Hola, les habla el Dr. Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. Ácidos grasos para el rendimiento cognitivo. ¿Cuáles son las grasas para mejorar nuestro rendimiento cognitivo? ¿Qué significa la palabra cognitivo? De cognoscere, que es conocer, que es razonamiento. El proceso o aprendizaje cognitivo, lo que es la palabra cognitivo. Nosotros, a medida que avanzamos en edad, tenemos deterioro cognitivo. Entonces, tenemos que saber qué es cognitivo. Cognitivo tiene que ver con la memoria, tiene que ver con la atención, tiene que ver con el aprendizaje, tiene que ver con el razonamiento, con resolver problemas, con el entendimiento. Entender, comprender, solucionar problemas. Percepción de los estímulos a través de los sentidos. Percibimos estímulos a través de la vista, a través del olfato, a través del gusto, a través del tacto, a través de la audición. Y esos estímulos los procesamos, ¿no? Y vamos a hacer lo que es el razonamiento. Entonces, todo lo que tiene que ver con aprendizaje, con razonamiento, con atención, con memoria. Con aprender, ¿sí? Lo que es el conocimiento, porque nosotros ampliamos nuestro conocimiento y el cerebro, si lo ponemos en práctica, mejoramos esa capacidad, esa habilidad cognitiva. O sea, mejoramos la memoria, mejoramos el aprendizaje y para eso tenemos que estudiar, ¿no? Pero, el deterioro cognitivo viene con la edad más rápido si nosotros tenemos deficiencias nutricionales. Entonces, nosotros tenemos que saber que el cerebro es 70% grasa, ¿ok? Grasa y proteína y minerales. Entonces, ¿qué grasas necesita el cerebro para mejorar el rendimiento cognitivo? Y nosotros no tenemos, ni debemos, oye bien, ni esperar a que nuestra memoria, nuestra atención, nuestro aprendizaje, nuestra capacidad de aprender, de razonar, de entender, se vaya debilitando y se vaya deteriorando y se vaya destruyendo lenta y paulatinamente con la edad. Nosotros podemos retardar ese proceso de deterioro cognitivo estudiando, poniendo en práctica el cerebro y tomando suplementación. Y una de las suplementaciones más importantes son las grasas, porque el cerebro es 70% grasa. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es tomar lecitina de soya. La mayoría de los aceites tienen lecitina, pero como son procesados, refinados, hidrogenados e industrializados, entonces todas esas botellas que tú compras en el supermercado, como el aceite Premier, el aceite Gourmet, el aceite Mazola, el oleo Cali, oleoflor, todos esos aceites que tú compras en el mercado, que son del mismo color, todos son amarillos, ok, que no son prácticamente extra virgen. Todos esos aceites ya perdieron la lecitina porque hay un proceso que se llama el desgomado, donde extraen la lecitina y la venden por aparte a otras industrias. Entonces, es mejor consumirse los aceites naturales. Entonces, si tú quieres consumir lecitina, pues ustedes tienes que consumir soya o comprar un aceite de lecitina de soya 100% orgánico, donde te va prácticamente a, vas a tener la oportunidad de consumir los dos ácidos grasos esenciales más importantes. El ácido, el omega 6, que es el linoleico. Ese es el más común. Ese muy poco tenemos deficiencias en el ácido linoleico, que es un omega 6. Pero el omega 6, el ácido linoleico se convierte en ácido gamma linolénico. Y entonces, este gamma linolénico, si no lo tenemos casi, entonces debemos comprar y debemos conseguir un GLA, ok. El GLA es el ácido gamma linolénico. Es en lo que se transforma el ácido linoleico. Se lo transforma por una enzima, pero muchas veces esa transformación del linoleico a gamma linolénico está bien inhibida, ok. Por muchas cosas, por consumir muchas carnes animales, por la edad, por el alcohol, drogas farmacéuticas, una cantidad de cosas. Entonces, es importante el consumo de GLA. Entonces, existe una fórmula que se llama Super GLA Oil Blend, que también la pueden conseguir, que tiene, son tres ingredientes ricos en GLA. La espirulina es riquísima en GLA. Mira, ustedes ni se imaginan, ustedes ni se imaginan la capacidad que tiene la espirulina de fortalecer nuestro cerebro. Es que es impresionante, esto cruza fronteras. Entonces, si tú quieres que empezara a fortalecer tu cerebro, toma lecitina de soya, ok. La lecitina de soya tiene los dos ácidos grasos esenciales, que es el ácido linoleico, el que te dije, que es el omega 6, y el ácido alfa linolénico, que es el omega 3. Ahorita vamos con el omega 3. Primero estamos con el omega 6, que a veces venden el CLA, que es el ácido linoleico conjugado. Conjugated linoleic acid, que es el ácido linoleico conjugado, que es CLA, de ese es el que estoy hablando, que es el primer ácido graso esencial que nosotros, son esenciales porque no los fabricamos nosotros. Lo tenemos por fuerza mandatorio que conseguir de la alimentación. Entonces, es un omega 6, la mayoría de los alimentos lo tienen, las carnes, los vegetales, lo tienen. El ácido linoleico, que es el LA. Y el conjugado, CLA. También puedes conseguir CLA conjugado. Y el GLA, que la espirulina es riquísima en GLA. Sabes que la espirulina es un alga verde azul. Y también consigue el super GLA, que es una fórmula que tiene la borraja, que tiene la onagra y que tiene la grosella. O sea, el blackcurrant, el primrose y... Y el borrach, la borraja. Esos tres son las plantas más riquísimas en GLA. Que es derivado del omega 6, ¿no? Del ácido linoleico y la espirulina, que es riquísima en GLA. Entonces, tienes que combinar la lecitina de soya, que tiene los dos ácidos grasos esenciales más importantes. La combinas con espirulina. Y la combinas con el super GLA. O con ICLA. Que es el conjugado. Y nos vamos para el otro ácido graso esencial, que es el omega 3. Entonces, ese sí, las personas tienen deficiencias nutricionales, porque ahí están los pescados. Los pescados de hoy en día son de criadero, son de alberca, son de piscinas, son de fincas, de farms, de cultivos, en pozos, ¿ok? Donde los pescados no viven en su hábitat, en su hábitat natural. Los alimentan con concentrado, con mierda de gallina, con mierda de... un poco de popó. Y los más puercos, ¿no? Pero hay gente que los nutre con concentrados. Imagínense. O sea, es una alimentación sintética. Entonces, una alimentación sintética, pues, no va a tener el omega 3. Los dos ácidos grasos más importantes del omega 3 de pescado. Es el EPA y el DHA. Usted puede conseguir suplementos de DHA aparte, o que tenga EPA y DHA. Los dos ácidos grasos poliinsaturados, de cadena larga. O sea, son importantísimos, son muy buenos. Entonces, comiendo mucho pescado de frío, de mar y del Pacífico, que son los de agua fría, como el salmón, como el arenque, como la caballa, como la sardina, como la anchoa, el macarrel, que es la caballa. O sea, el pargo, también, pargo rojo, el red snapper. Entonces, ya tú sabes que la mayoría de los pescados que tú estás comprando hoy día, vienen de criadero, cultivados en Corea. Hace poco compré una bolsita de tilapia y decía proveniente de Corea. Ahí dice, de cultivo. Ustedes se podrán imaginar qué alimento le echan a esas pobres tilapias. Bueno, no, el tema de hoy no es ese, pero lo que yo les quiero decir es, traten de consumir pescado salvaje, o sea, wild, que es de su hábitat. Y conseguir un suplemento de pescado, aceite de pescado orgánico, DH, que tenga EPA y DHA. Y también deben conseguir aceite de semilla de linaza, que también tienen omega 3, y se terminan convirtiendo en EPA y DHA, aceite de chía. Semilla de aceite de, aceite de semilla de chía, aceite de semilla de linaza, linum usitatisicum, y aceite de germen de trigo. La soya también tiene este omega 3, EPA y DHA, se termina convirtiendo, porque tiene este ácido graso esencial, que es el ácido gamma linolénico. El ácido gamma linolénico, que es un omega 3, ya hablamos del omega 6, ahora estamos hablando del omega 3. El omega 3 se deriva del ácido alfa linolénico, ¿ok? Entonces, la chía lo tiene, y este se termina convirtiendo en EPA y en DHA. La chía, la linaza, la soya, tenemos el pescado, por supuesto. Las nueces, esas que parecen un cerebrito, debes consumirlas. La semilla de calabaza, la semilla de girasol, son importantísimas. También existe un ácido graso poliinsaturado, que el cerebro lo utiliza también en un cierto porcentaje, que se llama el ácido araquidónico, pero ese es un omega 6. Y ese lo conseguimos comiéndonos un pedacito de carne. Está en las carnes animales. Entonces, comiéndonos un pedacito de res, pues vamos a obtener ese ácido araquidónico. Pero no te pases, porque este ácido araquidónico se termina convirtiendo en prostaglandina E2. Son las que tienen que ver y las que están involucradas con el dolor y con la inflamación. Por eso es que no te puedes pasar. O sea, simplemente comiéndonos unos 2, unas 2, 3 onzas de carne. Lo que pasa es que la gente se come los 450 gramos, un churrasco así, que se sale del plato y entonces ese es el problema. Lo malo son los excesos. Tú te puedes comer 2, 3 gramos de carne sin problema. No se te va a podrir el colon. No es suficiente para tener putrefacción en el colon ni nada, ¿ves? Entonces, pero ya si tú te comes un churrasco de 300, 400 gramos y te lo comes diario, entonces tu colon, tu digestión no va a tener la capacidad de digerir eso, eso es mucha carne. Entonces viene la putrefacción y vienen los problemas del colon, ¿ok? Los pólipos, el cáncer y todo eso. Además la grasa saturada, entonces se te pone el hígado graso. Pero comiéndote 2 onzas, 3 oncitas de carne, de res, puedes lograr este ácido araquidónico que es muy bueno. El ácido araquidónico que es un ácido graso poliinsaturado, pero omega 6. Entonces, las personas me estaban preguntando cuáles son los aceites esenciales para el deterioro cognitivo. Entonces, a grosso modo eso es lo que el cerebro necesita. El cerebro necesita agua, no solamente necesita grasa, necesita agua. O sea, tienes que hidratar el cerebro y recuérdate que el azúcar, el cerebro, la energía la saca del azúcar. Por eso tienes que comer mucha fruta, mucha, mucha fruta. El cerebro no obtiene la energía de la grasa, no. Obtiene la energía del azúcar. Por eso es que es imposible decir yo no como azúcar. Sí, tienes que decir yo no como azúcar refinada, pero tú te puedes comer 10 naranjas diarias y obtener el azúcar del cerebro de 10 naranjas. O pues te puedes comer mínimo yo te recomiendo 10 frutas al día. La Organización Mundial de la Seúl recomienda entre 6 a 8 y si te dio cáncer o quieres evitar el cáncer entre 12 y 15. Entonces, yo te recomiendo que te comas, por ejemplo, 2 bananos en el día, te comas 3 naranjas, ya van 5. Te comes un gajo de uva, ya van 6. Te comes un kiwi, van 7. Te comes una manzana, van 8. Te comes un puñado de arándanos, van 9. Y te comes toronja o pomelo o cualquier, un mango, ¿sí? O un mango de azúcar. Ahí tienes tus 10 porciones. O te comes unas 10, 12 cerezas, por ejemplo. O unas 10 o 12 moras y esa es una porción. Entonces, es importante, además de que el cerebro necesita azúcar de las frutas, tienes que darle minerales, ¿no? Entonces, el cerebro necesita hierro, necesita magnesio, necesita manganesio, necesita zinc, necesita cobre, necesita níquel, necesita selenio, germanio. Necesita los aminoácidos, que son los ingredientes para fabricar proteína. Necesitamos los aminoácidos esenciales. Cuando digo esenciales, es que tú no los puedes fabricar, los tienes que obtener de la comida. Por eso es que es bueno conseguir un suplemento, un suplemento de aminoácidos, free aminoácidos. Yo te lo recomiendo. Entonces, los aminoácidos esenciales, ¿cuáles son? Son la leucina, isoleucina, lisina, valina, treonina, metionina, istidina y triptófano. Me volé alguno. Arginina es uno semiesencial. Y fenilalanina. Ahí están los nueve. Son nueve aminoácidos esenciales. Los otros no esenciales los fabricamos a partir de estos aminoácidos esenciales. Recuerda que la metionina es rica en azufre y la cisteína es rica en azufre. Entonces, el cerebro necesita proteína, necesita aminoácidos, ¿ok? Y necesita antioxidantes, los obtenemos de las frutas y los vegetales. Mucho vegetal. Porque la circulación tiene que ser buena en el cerebro, pero para que le llegue buen oxígeno, por lo tanto, hay que hacer ejercicio. Y tienes que siempre estar aprendiendo algo. Haciendo alguna actividad, tejiendo, cosiendo. Siempre tienes que poner el cerebro a trabajar. Eso es lo más importante. Para que lo pongas en práctica. Y cada vez aprendas algo para que vayas agrandando la habilidad de la memoria. Porque si tú quieres mejorar la memoria, quieres mejorar la atención. O sea, el proceso cognitivo o desarrollo cognitivo es un conjunto de cosas. No es solo memoria. Es aprendizaje, es entendimiento, es solución de problemas, es los sentimientos, es atención. Es una cantidad de cosas. Entonces, tienes que, pues, no solamente tomar suplementos. Tienes que hacer ejercicio importantísimo para tener un cerebro joven. Y poner en práctica el aprendizaje. Aprender algo, un instrumento. Métete a clases de algo. Estudia guitarra, estudia piano. Cosas que se te hagan difícil. Siempre está haciendo algo diferente. Pones el cerebro a razonar, a pensar. A analizar. ¿Ok? Así que ya sabes, te lo dice el rey del colo.